¿Qué tal? Es Tiempo del Clim y revisamos las condiciones meteorológicas. En estos momentos, el frente frío número 9 está avanzando por la zona norte de territorio nacional, dejando algunas precipitaciones y evento de norte para la región del Golfo de México y Golfo de Tehuantepec. Regresan las lluvias para las entidades como Veracruz, Tabasco, Campeche y por supuesto también le toca a Oaxaca y a Chiapas debido a la llegada de este sistema frontal que viene acompañado de una masa de aire frío que también estará dejando ráfagas de viento fuertes para la región noreste, centro, sur y sureste de la República Mexicana. Para Oaxaca, al momento la temperatura es bastante fresca en la zona de Nochexlán. Revisamos el pronóstico a detalle y por supuesto la máxima estará oscilando a los 23 a los 24 grados Celsius pero con mínimas de 10 a 11 grados. Hay que considerar estos cambios bruscos en las temperaturas. Completamente soleado en Guajuapan, valores de 12 a 28 grados Celsius. Soleado en Tuxtepec, máxima de 31 con mínima de 20 a 21 grados Celsius en la zona de Tehuantepec con vientos fuertes y obviamente hay que tomar en cuenta que también tenemos este evento de norte en la zona de Santo Domingo, Tehuantepec, con temperaturas cálidas pero con pronóstico de cielo despejado, parcialmente nublado y ráfagas de viento. De 20 a 34 los valores, Juchitán de 21 a 33. La zona de Oaxaca con máxima de 28, mínima de 11 a 12 grados Celsius. Hacia la zona costera, un abrazo fuerte para las personas que van a estar en la zona de Puerto Escondido, máxima de 32, mínima de 24, parcialmente nublado en esta región. Puerto Ángel, máxima de 32, mínima de 23, soleado y parcialmente nublado en la tarde. Soleado en Huatulco, máxima de 32, mínima de 23 y completamente despejado en Salina Cruz con valores de 22 a 34 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos. ¡Gracias!